Si tuviera que decantarme por una sola cualidad que diferencia al escritor profesional del escritor amateur, para mí sería la gestión de la información. Creo que se trata de la herramienta más potente con la que podemos trabajar y la que define a esa persona que tiene la capacidad de tener una idea, de imaginar una historia y de transmitirla de manera sólida un papel de esas otras personas que tienen buenas ideas, que consiguen imaginar historias pero que a la hora de transmitir esa información, de pasarlo a un libro, a una novela, a un relato no tienen la capacidad de hacerlo de forma convincente. La gestión de la información es decidir por el lector qué es importante y qué es intrascendente y eso está directamente relacionado con la gestión del tiempo, que es el taller que vamos a ver, la velocidad a la que narramos los hechos. Cuando nosotros como autores decidimos que un acontecimiento es importante, lo pausamos, lo ralentizamos y le decimos al lector que mire hacia ese lado y cuando decidimos que una información es intrascendente, aceleramos. Lo que vamos a aprender en este taller son las técnicas y las herramientas que existen para acelerar y para ralentizar la historia y en definitiva vamos a aprender a gestionar la información de la mejor manera posible.